Te compromiso a todo el Magisterio Nacional quien les habla, miembro de la Comisión de Cultura, Ciencia, Innovación, Tecnología y Saberes Ancestrales pero sobre todo, respaldo de la bancada UNES. En concordancia con todo lo expresado por parte del Presidente de la Comisión en mención me encantaría resaltar el artículo 4 de la resolución aprobada en dicha comisión el primero de junio del presente año por unanimidad. Artículo 4. Manifestar el compromiso de esta comisión ante el Magisterio Nacional Ecuatoriano en garantizar sus derechos, un salario digno y una jubilación justa en el marco de la Constitución de la República y demás leyes pertinentes. Por ello, señora Presidenta, solicito que al proyecto de resolución presentada en su artículo 1 se elimine el considerando del proyecto de resolución que hace mención a la resolución adoptada en la Comisión de Educación el primero de junio mediante la cual se manifiesta una defensa abierta al proyecto de ley reformatoria a la Ley de Educación Intercultural. ¿Y qué podría malinterpretarse como una obstaculización de la Asamblea Nacional a sus funciones jurisdiccionales de la Corte Constitucional? Pues este es el organismo competente para resolver e interpretar el texto constitucional y los legisladores debemos expresar el respeto estricto a la independencia de la Corte. También, modificar el texto del artículo 3 por el siguiente. Reconocer la independencia de la Corte Constitucional en su calidad de único y máximo intérprete de la Constitución para que en el marco del Estado de Derecho y los preceptos constitucionales garantice los derechos de niñas, niños y adolescentes al acceso a una educación de calidad. Así como expresar nuestro respaldo al respeto estricto de los derechos laborales de las y los maestros del país. Muchas gracias, señora Presidenta.